Hola a todos, soy Elena Burnett, especialista en relaciones de parejas o salidas esporádicas lecturas de tarot y numerología. Yo creo que esta combinación es una bomba entre los tres ¿por qué? porque mucha gente estoy viendo mi consulta, mucha gente viene para un tarot reading una consulta de tarot y quiere saber sobre el futuro. Hoy voy a hablar de relaciones esporádicas y relaciones estables, otro diablo de carrera ¿vale? pero lo que sí que estoy viendo, mucha gente viene para una lectura sobre su futuro en relación a su pareja, en relación a la persona que le gusta, en relación a la persona con la que tienen un afer, en relación a su marido y lo que estoy observando mucho es que aunque yo mire las cartas del tarot y pueda ver el futuro, no hay nada mejor que indagar un poquito en la relación, como es que vosotros dos os conocisteis y eso es lo que a mí me gusta hacer, me gusta clarificar vuestra situación desde el principio. Quizás, nos pasa a todos en el furor de este cambio, esta conexión que se efectúa cuando conocemos a alguien que nos gusta, no vemos las cosas con claridad. Bueno, en mis consultas lo que hago es clarificar su situación desde el principio y una vez que hemos clarificado esto, de ahí os proveo las herramientas, los tips, la manera correcta de que tú puedas hacer tu 50%. Ahora bien, cuando yo te ayudo a hacer tu 50% correcto, me estoy cerciorando de una cosa básica que quiero que todos os acordéis de esto, me estoy cerciorando de que tú en el futuro no tengas remordimientos, de que pienses que quizás no habías hecho lo correcto porque no sabías cómo hacer lo correcto. Bueno, yo voy a ayudarte a hacer esto y voy a ayudarte también a que no pierdas tu integridad en el proceso. Entonces, son dos cosas muy básicas. Entonces, quiero que, y una vez cuando hago una lectura de tarot, entonces a partir de ahí puedo ver cuáles son las posibilidades, si hay gente envuelta en la relación que estáis teniendo y cómo es que podemos hacer entre la lectura de tarot, que me va a hablar del futuro, y las herramientas que te voy a proveer y la manera en que voy a ayudarte a que te hagas tu lado correcto. Entre estas dos cosas, lo que he visto es que estoy teniendo muchos resultados. Ahora bien, yo no voy a prometerte que puedas conseguir que tu novio o tu novia vuelva, pero puedo prometerte los dos básicos elementos que te acabo de comentar. Hacer tu 50% correcto, que mucha gente no sabe por qué no tiene la información, así no tienes remordimientos en el futuro, y además, no solamente de tu 50%, que no sigues perdiendo tu integridad. Una cosa básica. Nos solemos perder con nuestros amantes, con las personas a las que amamos. Ahora bien, para más información sobre mis trabajos, podéis seguirme aquí en YouTube. Aquí estoy todas las semanas con un tema nuevo. También podéis ir a mi página www.elena.com. Estoy ofreciendo ahora también correos electrónicos en los que podéis contactarme con una pregunta, y el precio es muy razonable, o tres preguntas y es muy razonable, y podéis encontrar muchísima información sobre vuestra situación. Bueno, espero veros pronto con más, más, más información, y bueno, que paséis un buen fin de semana o semana. Y ahí os veo. Un besito.